Es muy bonito, muy interactivo para los niños. Ojalá que los papitos puedan venir con sus niños, traerlos. Es muy lindo, los niños están fascinados en este museo interactivo. Agradecer esta linda actividad para nuestra comuna y viene en buen momento para poder ayudar, para poder aprender, para poder interactuar con nuestros alumnos. Una visita que es diferente, que es una experiencia única y educativa y en la cual agradecemos al MIM por esta visita y esperamos tener más visitas en nuestra comuna. Como Ceremio Cultura estamos muy contentos de que nuevamente el MIM esté acá en la región de Magallanes y que hoy día estemos acá en Puerto Natales descentralizando las posibilidades de que las personas puedan acceder a la oferta que nos ofrece el MIM, una experiencia única donde a través de distintas metodologías innovadoras podemos descentralizar de alguna manera y democratizar lo que es el acceso a la ciencia. Creo que eso es una oportunidad única para niños, niñas, pero también para los adultos de poder tener una experiencia significativa y relacionarnos de una manera distinta con lo que es el conocimiento científico.